Tejedores de ilusión Tejedores de grandes ventas Para ocultar la estancada realidad Que vivimos una triste dignidad Tejedores de ilusión 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 Lunes 19 de octubre Hoy es un día muy importante Hoy se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mamas Sí, así es Así que nos vestimos de rosado Recuerde hacerse el examen Ya no deje de controlarse Un buen consejo para el día de hoy Hasta que sois, venga Anda de rosadito ¿Ves qué? No quiere venir Oye, espero que estén todos muy bien Que hayan tenido un excelente Y bonito fin de semana Junto a sus familias Lindo Oye, muchas gracias por el cariño Que me han entregado todos estos meses Agradecí enormemente No, de repente no sé cómo Devolverles el cariño Y bueno Nada, de verdad Gracias, gracias, gracias Están aquí en mi corazoncito Así es, comenzamos una nueva semana Con energía Hola Carlitos, ¿cómo estáis? Está la Jaque, la Ada, la Viviana La Marcelita La Marce Ruiz también Marcela Ávila Erna Flores La María Eugenia Hilda, Patricia La Vane La Nati También nos acompaña La Mavi desde Rengo La Florencia Erna, Janet Katy Elizabeth Muñoz La Magda Gloria Y muchos, muchos más Que ahí de a poquito Se van conectando Hola, Yobi ¿Cómo está, Yobi? Linda Eso Oye Ya pues comencemos Entonces Hola Rancagua La Bárbara Díaz Están de todos lados De todos Oye, bueno Se sabe también Que en varias comunas Están ya en fase 2 Fase 3 Muchos entrando a la fase 4 Donde Se van a abrir los gimnasios también Pero ojo Eso no significa que la pandemia Se haya acabado ¿Ok? Porfa Porfa Tenga cuidado Ya De verdad Tenga mucho cuidado Tiene que lavarse las manos Constantemente El uso de mascarillas Por favor La pandemia No se ha acabado No porque están pasando En fase 2 Fase 3 Estamos ok No, no es así ¿Ya? Así que a cuidarse El doble Si va a tomar Clases presenciales Su botellita de agua Es personal La toalla También es personal Mantenga el distanciamiento social Que es súper Súper importante ¿Ya? Evitemos los contagios Y cuidémonos Si no nos cuidamos Entre nosotros mismos Se escapa todo de las manos ¿Ya? Así que espero Espero que Que sigan Mis humildes consejos ¿Ya? Y bueno Seguiremos aquí Con las clases presenciales Todos los lunes Miércoles y viernes A las 19 horas Con toda la alegría Oye Podríamos hacer algo Entretenido Como para Halloween ¿O no? Si Podríamos como disfrazar O ocupar algún accesorio ¿Cierto? Y ahí ustedes Me mandan las fotos Y hacemos un colacha Así entretenido No es mala idea No es mala idea Ya Comenzamos entonces Antofagasta La Valkyros Besitos Cariños A tu mamá También Ellas han estado Desde que partimos Con las clases Va Vamos 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 A tu mamá A tu mamá A tu mamá Adelante. Adelante. Bien, bien, bien. Vamos, bien. Kike. ¡Suscríbete! 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 y no puedo más 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Tengo lo que tú quieres, tengo lo que tú quieres, vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Quieta de angry! ¡Long precito! ¡Quieta de angry! ¡Vamos! Hay alguien que llora Que llanta su carnaval Que escucho yo vivir cantando ¡Yuuh! Hay alguien que llora Que llanta su carnaval Y la pena se va a cantar 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 Ese viene a cantar Y la pena se va a cantar ¡Gracias por ver! 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 Corazón sin ti Porque se ha roto mi alma No, sin ti Sin ti Sin ti Duele ver que ha roto Nuestro juramento Aunque lo he intentado Nunca te olvide Me dejes acercarte Porque no sea el momento No dejo de amarte Aunque duermas con él Un minuto Es un favor Me toco Sube la Realidad Juro que tú volverás Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma Sin ti Sin ti Sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma No, sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Let's go Ya, ¿sí? You know what? Ha! So about ready for this Porque he perdido la razón sin ti Porque me queda el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma sin ti Sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma sin ti Sin ti, sin ti ¡Esa! Muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo estamos? Excelente Ok A tomar aire A ir a hogar Toma aire My neighbors think I'm crazy But they don't understand You're all ahead You're all ahead Hey At night At night with the stars Talking to me too Oh, am I a fool Who sits alone Talking to the moon I'm feeling like I'm famous The talk of the town They say I've got a man I've got a man But they don't know what I know Cause when the sun goes down Someone's talking back Yeah, they're talking back At night when the stars light On my room I sit by myself Talking to the moon Trying to get to you Trying to get to you And hold you on the other side Talking to me too Oh, am I a fool Who sits alone And hold you I'm talking to the moon And hold you He's Đ시고 I've got a man He's got a man He's got a man He's got a man He's got a man And hold you He's got a man And hold you So many people Estás tratando de llegar a ti A la canción Y holde tú al otro lado Hablando conmigo A la canción Hablando conmigo Hablando conmigo A la canción A la canción A la canción Eso Bien Excelente Oye, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias A todos Aquellas que tomaron la clase el día de hoy Los felicito, se agradece Espero sus fotitos A mi instagram Yon bajo, balita, yon bajo, ese Recordarles que estamos celebrando Hoy día entonces El día internacional Del cáncer de mamas Hágase los exámenes Ya, es muy importante Todas Ok Besito grande Y nos vemos el día miércoles Si Dios así lo quiere Espero que la clase haya sido de su agrado Que tengan muy buenas noches Lindos Recuerde Lunes, miércoles y viernes 19 horas Aquí Gratis En Facebook MinDev Nos vemos Chau a todos Chau a todas Después leo los mensajes igual Besitos, que estén bien Chau chau